La gobernadora de Arica, Mirka Arancibia, encabezó la bienvenida a ocho nuevos médicos en etapa de destinación y formación a los CESFAN de las comunas de Arica y Putre. En realidad fueron muchas razones. Siempre yo había querido volver, o sea, desde que yo entré a Medicina siempre quise devolverla a mi ciudad. Sentía esa conexión de que yo en realidad le debía algo, porque, bueno, me tiré la mayor parte del tiempo acá. Entonces, eso principalmente, más que nada, no era algo como, no sé, gananciada en realidad, porque, claro, tiene sus beneficios venirse a una región extrema. Pero en realidad, insisto, mi primera decisión desde que empecé la carrera en realidad siempre fue volver a Arica. ¿Y cuáles son sus desafíos personales y profesionales en estos años que va a estar en atención primaria? En atención primaria, bueno, obviamente cumplí mi labor de la mejor forma, tratar de beneficiar, sobre todo, al consultorio al que voy a ir, que va a ser el consultorio Amador Necme, en este caso. Y, obviamente, darle con la mayor de las ganas y poder cumplir con las expectativas de la población en realidad. Para después, eventualmente, si es que se me ha la posibilidad de especializarme en algo, que eventualmente voy a saber, porque todavía no lo tengo bien claro, también, eventualmente, devolverle también a la ciudad. Ojalá, en un futuro.